Los lenguajes FUP y COP son ampliamente utilizados en la programación de PLCs. Al dominarlos te vuelves capaz de colaborar con otros profesionales y empresas en proyectos comunes. Entonces, ¿qué enfoque debería utilizar para mis proyectos? La respuesta la veremos a continuación. Empezamos con el video. Pues la automatización industrial abarca una amplia variedad de proyectos, desde control de máquinas hasta procesos complejos. Y para controlar, debemos saber programar un PLC. Y ahí entra la gran interrogante. ¿Con qué lenguaje puedo programar? Aquí vamos a verlo. Pues dependiendo de la situación, uno de los lenguajes puede ser más eficiente en términos de velocidad de ejecución o uso de recursos. Así que ahora vamos a ver estos dos tipos de lenguaje, tanto el FUP como el COP. Mira, voy a abrir aquí el logo V8, que es el software de programación para utilizarlo con los dispositivos logo. Así es que vamos a ver primero el FUP. Bueno, y el FUP hace una representación al algebra booleana. Es un lenguaje gráfico. Entonces, si tú has estudiado quizás una carrera de ingeniería, se te puede facilitar mucho esta parte, porque nos familiarizamos un poco con la parte lógica, ¿no? Las compuertas A, las compuertas O. Se puede facilitar un poco más. No digo que nosotros, amigos, no se puede interpretar mejor. Solo que, pues, en la carrera de ingeniería tenemos como que una base esta parte, ¿no? Y a muy diferencia del lenguaje COP que utilizamos para la parte de la escalera. Y ahí, mis amigos, que son de la parte eléctrica, cuando hacen sus circuitos, su start, su stop, es muy parecido. Básicamente, por ello quizás se le puede facilitar un poco más el lenguaje escalera o el lenguaje ladder. Pero vamos a ver un poco más aquí. Y lo voy a utilizar ahora en Logosoft. Entonces, fíjalo que vamos a hacer acá. He abierto el programa. Y mira, yo voy a agarrar esta entrada lógica, ¿sí? Luego vamos a agregar diferentes compuertas lógicas. Te das cuenta que aquí aparece el AND, el OR. Vamos a hacer algo. Lo que vamos a hacer ahora es lo voy a tener en serie un OR. Voy a tener en serie un OR. Y fíjate, vamos a hacer esto de aquí más grande. ¿Qué le digo? Recuerda la compuerta lógica, el OR. ¿Qué quiere decir el OR? El OR es basta que una entrada esté activa para que la salida esté activa. ¿Ok? Y voy a activar aquí un Q1, la salida Q1. Fíjate, vamos a ponerlo aquí, ¿sí? Pero ahora vamos a agregar algo adicional. Mira, vamos a agregar otra entrada digital para que veas la diferencia. Entrada 2. Ahora sí le vamos a dar una simulación. Aquí donde dice simulación. Entonces fíjate, si yo activo la entrada 1, pues activa la salida. ¿Ok? Y aquí te vas a dar cuenta también con el foquito. ¿Sí? Y que si yo activo la entrada 2, igual la salida sigue activa. Porque como te dije, en el OR basta que una de las entradas esté activa para que la salida se active. Y si yo quiero que se apague, pues tiene que estar desactivan la dos entradas. ¿Correcto? Ese es el OR. Ahora vamos a agregarlo a esto de aquí. Vamos a agregar también en serie una compuerta AND. Vamos a agregar la compuerta AND para que veas dónde está el AND. Vamos aquí. Y aquí dice AND. Fíjate, vamos a hacer esto de aquí. Mira aquí. Agrego esto. Agrego esto. Aquí. Y le voy a agregar otra entrada digital. Otra entrada digital. Pero en este caso, al AND. Entonces, ¿tú qué sabes? Le voy a dar simulación. Tú ya sabes que el OR es para que esté activa la salida Q1. Primero, ¿qué necesito? Voy por el OR. Que la entrada 1 o la entrada 2 estén activos. Como primer lugar. Y aquí está. Pero el AND. ¿Qué quiere decir el AND? El AND para que esté activa la salida Q1 deberían estar activas ambas señales. Tanto lo que ingresa por aquí como lo que ingresa por acá. O sea, si yo quiero que se active el Q1, la entrada 3 que está aquí debería activarse. Esa es una compuerta lógica A. ¿Correcto? Si yo apago, por ejemplo, el I1, se apaga la salida. Porque necesito que tanto esta entrada, que es la salida de este bloque OR, que se convierte en entrada de este bloque 2, deben estar activas ambas, ¿no? Y si apago a la otra igual. Entonces, yo puedo hacer esto. Y ahí está activa. ¿Ok? Entonces, y esto de acá, si te das cuenta, es como un arranque directo. Para mis amigos, pues, en la parte eléctrica que están acostumbrados al circuito eléctrico. ¿Por qué digo que es par? Es como si fuera un arranque directo. Esto arranca el START. ¿Recuerdas cuál era el START? El START, vamos a asumir que el START era I1. Y el START, fíjate. El START estaba en paralelo con quién. Sí, solamente que aquí le vamos a hacer un pequeño cambio. Y le voy a poner yo la entrada 2 aquí. ¿Te acuerdas que el START estaba en paralelo con quién? Con la salida. Entonces, yo puedo hacer eso. Mira, fíjate. Aquí está. Lo vamos a graficar más bonito. Por aquí abajo mejor. Ahí está. ¿Te das cuenta que el START estaba en paralelo con la salida del Q1? Aquí estaba. En paralelo. Y luego se ponía en serie. Y en serie es el LAND. ¿Con quién? Con el STOP. Y se activa la salida Q1. Lo único es que el STOP... Pero vamos a probarlo para que tú lo veas. Vamos a probarlo. Fíjate. Entonces, si yo presiono el START, se activa la salida. ¿Ok? Quito un pulso del START y queda enclavada la salida. Y si yo presiono el STOP, se apaga la salida Q1. Y el STOP vuelve a su posición normal y ya quedó apagado. Nuevamente. Le doy el START. Fíjate. Queda activada la salida Q1. Mira el foquito. Y el START sale. Porque es un pulsador. Y como el pulsador STOP, fíjate. Lo presiono. Se apaga. Y el pulsador vuelve a su posición original. ¿Ok? Listo. Te das cuenta. Y ahí tengo el arranque directo. Y este, mi amigo, es el tipo de lenguaje. Te comento. Ahora vamos a ver con el COP. Que es ya para la parte eléctrica. Pero nosotros podemos convertir esto de acá. Muy sencillo. Fíjate acá. Aquí te vas a dar cuenta que aparece un mensaje que dice aquí. Lado de simulación. Convertir a COP. Fíjate. Le doy un click. Y ahí ve. Se me agregó otro esquema eléctrico. Y acá tienes tú el arranque directo. Simple. Pero ya con ladder. Que es lo mismo que esto. Solo que aquí le hemos hecho presionar ese botón convertir a COP. Y automáticamente me convirtió al lenguaje ladder. Entonces yo le doy simulación. Y puedo hacer lo mismo. Fíjate. El I2 es el stop. En este caso lo coloco ahí. Presiono el start. Y está activa la salida. Dejo de pulsar. Ya. ¿Por qué lo dejo activar el stop? Porque tú sabes que físicamente el stop es un pulsador normalmente cerrado. Por ende aquí debería estar abierto. ¿Sí? Y por eso como es cerrado aquí está activo. Si yo presiono. No le llega energía al PLC. Se desactiva la salida. Y vuelve a su posición original. Y se desactivó el cubo. Y de esta manera puedes tú utilizar tanto el lenguaje HOOP como el lenguaje COP. Entonces si hacemos un resumen rápido. La primera parte te mostré los lenguajes de programación. Hicimos la compuerta OR. Que basta que uno esté activo para que la salida esté activo. Luego hicimos la compuerta ANT. Que ambos tienen que estar activas. Ambas entradas. Para que se active la salida. E hicimos un arranque directo con quien. Con el álgebra booleana. Y luego lo pasamos al lado. Si te gustaría aprender mucho más sobre el logo V8. Sus diferentes aplicaciones. Pero ya a profundidad. A nivel de detalle. Te invito a nuestro curso logo V8. Aquí te dejo la descripción. Revisa el temario. Y ahí te vemos. ¿Te gustó este video? No te olvides de darle like. Y suscribirte a nuestro canal. Para traer más contenido similar. Y déjame saber en los comentarios si tienes experiencia usando esto en el lenguaje de programación de PLC. Nos vemos pronto. La próxima semana.